Una ventana que mira al norte no tiene sol Aunque te digan que es la mejor ubicación Al oeste está el sol Al oeste está el sol Al oeste está el sol A la mañana no, nunca me levanto, no veo el sol Cuando amanece lo veo pasando Al oeste está el sol Al oeste está el sol Al oeste está el sol Una ventana que mira al norte no tiene sol Aunque te digan que es la mejor ubicación Al oeste está el sol Al oeste está el sol Al oeste está el sol A la mañana yo nunca me levanto, no veo el sol A la mañana yo nunca me levanto, no veo el sol Al oeste está 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 el sol Gracias por ver el video.